Hola hola, muy buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre el mouse y su amiguita inseparable, la flechita. ¿Qué es el mouse? Es un pequeño dispositivo que nos permite movernos libremente y trabajar con mucha comodidad en la pantalla del computador. A lo mejor se parezca a un ratoncito como lo conocemos, pero a pesar de que físicamente tiene una cola, dos orejitas y un cuerpo, cumplen funciones totalmente diferentes. El mouse lo podemos observar en la pantalla de nuestro computador y se caracteriza por ser una flechita de color blanco. Suele aparecer sujetando el mouse con la mano derecha y cuando realizamos diversos movimientos lo podemos apreciar en la pantalla. Además, el mouse tiene o dispone de un cursor que puede tener diversos colores como blanco, negro, puede ser o tener forma de una manito, una flechita un poco más larga, entre muchas otras formas más. ¡Hasta luego niños!